Música Es la última copa, si pides que hacemos A la mano de mi hielo, mi hielo, mi hielo A la mano de mi vida, tu abrace mi hielo Amores, amamos, amamos, amamos Y después de esta copa, si pides que hacemos A la mano de mi hielo, lo que hago, te da Conforme a la mano de mi hielo, mi hielo, mi hielo A la mano de mi hielo, mi hielo, mi hielo Música Es la última copa, si pides que hacemos A la mano de mi hielo, mi hielo, mi hielo, mi hielo Música 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 Música